Solo porque lo nuestro ha terminado No significa que no fuera hermoso aún en tiempos malos Fue real, con dicha y con dolor hasta el final Fue por amor, evitando hacernos daño Que nos dijimos adiós, no somos de vivir atados Tú y yo, logramos escapar de una traición A tiempo, y no sumarle otro fracaso al corazón El amor, se acaba bien, no acaba Se niega a morir, y vuelve siempre a casa El amor, se acaba bien, no acaba Quisiste luchar, no hasta el final Se logró salvar, pero que más va El amor, se acaba bien, no acaba No hicimos bien, no vale reprocharlo Lo que pudo ser, jamás estuvo a nuestro lado Tú y yo, logramos escapar de una traición A tiempo, y no sumarle otro fracaso al corazón El amor, se acaba bien, no acaba Se niega a morir, y vuelve siempre a casa El amor, se acaba bien, no acaba Quisiste luchar, no hasta el final Se logró salvar, pero que más da El amor, se acaba bien, no acaba No acaba, no acaba El amor, se acaba bien, no acaba Si se salva, se niega a morir, y vuelve siempre a casa El amor, se acaba bien, no acaba Si se salva, quisiste luchar No hasta el final, y se logró salvar El amor, se acaba bien, no acaba Si se salva, si se salva No hicimos bien, no vale reprocharlo No estuvo a nuestro lado, lo que no pudo ser El amor, se acaba bien, no acaba Así se salva, solo porque lo nuestro ha terminado No significa que me olvides mujer Música 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 Gracias por ver el video.